Música Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes Estamos aquí otro sábado respondiendo a vuestras preguntas En el Infoes Responde El Infoes Responde número 13 Este sábado mañana me voy para el Mobile World Congress A las 6 de la mañana me toca levantar porque voy directamente En AVE al Mobile World Congress Entonces aquí abajo dejadme las preguntas Para el siguiente Infoes Responde pero son relacionadas Con el Mobile World Congress, o sea os explico No me pongáis, ¿qué esperas en el Mobile World Congress? No, porque esto va a ser cuando respondo a las preguntas Será el sábado que viene, que ya van a terminar el Mobile World Congress Tenéis que decirme ¿Qué te ha parecido este terminal que has visto en el Mobile World Congress? ¿Qué te ha parecido lo que ha presentado por ejemplo LG? ¿Lo que ha presentado Huawei? ¿Lo que ha presentado Las marcas chinas? ¿Qué te ha parecido esto? ¿Cuál ha sido tu terminal mejor? ¿Qué te ha parecido tal cosa? Pero solo Preguntas relacionadas con el Mobile World Congress ¿Vale? Dejadme aquí abajo Y en el Infoes Responde número 14 Que será el sábado que viene, la responderé Otra cosa, muy atentos al Instagram Porque iré subiendo vídeos cortos Y fotografías de lo que estoy haciendo En directo en el Mobile World Congress A lo mejor si estoy en un stand o viendo algo Estaré subiendo fotografías Y vídeos cortos De ese evento ¿Vale? O sea que muy atentos al Instagram Que es, bueno lo habéis visto aquí Es este que he ponido aquí Que es Miguel Romo 78 ¿Vale? Estarán muy atentos Ahora sigamos con vuestras preguntas Y vamos con Con las preguntas que las tengo aquí Estoy analizando ahora el Samsung Galaxy A5 Que es el que estoy probando Y luego ya Ya os diré Bueno, dentro de una semana veréis la review ¿Vale? Vamos con la primera pregunta La primera pregunta la hace Agustín Wiki Pone Hola Infoes Mi pregunta es ¿Cómo oculto la barra de navegación Del Nokia Lumia 635? Ya que intenté Dizar de abajo Hacia abajo Y busqué configuración del mobile Pero nada Y no se puede ¿Crees que cuando se utiliza Windows 10 Mobile Se puede ocultar? Es muy molesto De verla siempre Y ocupa espacio en la pantalla A ver En los Windows En los Windows 10 En vez de ser De arriba para abajo así Es de abajo para arriba Pero como no es Windows 10 No sé si está todavía Habilitada Cuando llegue Windows 10 Imagino que sí Pero es así Para arriba ¿Vale? No es para abajo Vale ¿Cuándo crees que llegue Que cortan? La segunda pregunta que me haces ¿Cuándo crees que llegue Que cortan a Latinoamérica? Pues creo que ya está en México Y en Creo que algún otro país Latinoamérica A ver Me tienes que especificar De qué país eres Y También hablar con la gente De Microsoft Para ver cuándo llegarán Porque como esto Está en desarrollo Sé que está en español Sé que está en México Pero Todavía no lo sabemos Con seguridad Vamos con la siguiente pregunta Que le hace Seinto Ne E Seinto Joder que mal leo Seinto Seiya Hola Miguel Saludos Dime ¿Qué dispositivo Lume me recomiendas? Lume 1520 O el 9930 Será el 930 Saludos desde Uruguay Pues te recomiendo el 930 El marco es metálico El chasis unibody La pantalla es un poquito más pequeña Es más nuevo 930 930 Es aún muy parecido O sea El 1520 es un gran terminal Pero El 930 es como mejor ¿Vale? La siguiente pregunta La hace Gif Life Y nos dice ¿Con qué cámara te grabas? ¿Usa alguna iluminación artificial? ¿O solo en la ventana? Pues Grabo con la Nikon D5200 Y grabo con dos pantallas Voy a hacer una fotografía Y la voy a poner Voy a poner la cámara para atrás Me voy a echar para atrás de todo Para que lo veáis Bueno Vamos con la siguiente pregunta La siguiente pregunta La hace Victoria Eskenazi Monjia Info es ¿Qué opinas del caminero git? Ander for all Y subrapirsel Subo nueva en el canal Saludos Desde Corrientes, Argentina A ver Te cuento un poquito Primero por el caminero git Yo creo que es el mejor review que hay ¿Vale? El mejor que hace los análisis Reales ¿Vale? Cuando digo reales Es Probar el móvil a fondo La cámara La batería Que no es una review Es como un análisis profundo Creo que es el mejor Lo que pasa es que Creo que no se lo acaba de creer él Hace poco vi un vídeo Y decía Yo soy mierda Que tengo 50.000 suscriptores No, no, no Es un experto en esto Lo que pasa es que Él no se lo acaba de creer A ver En Samsung En Sony En Alcatel En LG Tienen analistas que prueban los móviles Yo te aseguro Que no prueban los móviles Con esta exactitud que los prueba él Y esa gente Estará cobrando miles de euros Lo que pasa es que Yo creo que no se lo acaba de creer A ver Él es un experto A ver Experto Decimos ¿Cómo es un experto? Sí, sí Un experto es una persona Que sabe mucho de una cosa Él coge un móvil Y prueba la cámara Prueba el audio Prueba los juegos Prueba la fotografía Prueba el rendimiento de batería Prueba la pantalla Eso es un experto Prueba muchos móviles Lo que pasa es que Yo creo que no se lo acaba de creer Opino que está muy bien Lo que pasa es que Creo que se va a ir derivando Como los demás canales ¿Por qué? Porque ahora él prueba un móvil cada semana Cuando se le junten siete móviles No va a poder probarlos Cada semana Porque si los prueba cada semana El primer móvil que le dejen Lo va a tener que doble Dentro de tres meses Y la compañía le va a decir Oye, dentro de tres meses No te puedes quedar con un teléfono móvil Y entonces al final Va a tener que hacer reviews O sea, reviews más cortas Perdón Va a tener que hacer Análisis de tres días Por ejemplo No a fondo, a fondo, a fondo Una semana Porque No le va a dar Es que claro Si no le va a dar Y cuando empiecen a pagarle Y decirle Yo te dejo un móvil Para crear un análisis Y te voy a dar tanto dinero No es que te vendas Es que tú tienes que ganar dinero Porque ese va a ser tu trabajo Va a llegar un momento Que su trabajo de youtuber Le va a dar más dinero Que camionero Y te va a dejar de ser camionero Para ser Analista Y yo creo que es que No se lo acaba de querer No se acaba de querer Que él es un profesional ¿Vale? Y entonces dice Ah, yo soy Y no No Tiene mucha gente que te sigue Y mucha gente Yo voy a eventos A Samsung A LG Y a eventos Y me junto con otros youtubers Que tienen 50.000 100.000 300.000 suscriptores 1.000 millones de suscriptores Y muchas veces dicen Voy a analizar tal teléfono Y dice Y a veces dices No tengo tiempo para analizarlo ¿En qué te vas a hacer? Pues yo me baso por ejemplo En Tolo Te lo dicen claramente Dicen Yo me baso en Tolo Si Tolo dice que la batería Dura 10 horas Ya no me voy a poner a investigar Ya sé que dura 10 horas Mucha gente la tiene como referente Lo que pasa es que Yo creo que no se lo acaba de creer ¿Vale? Me he rotado un poquito Con lo del camionero git ¿Vale? Androforon Pues muy profesionales Lo tienen muy basado Como en su propio trabajo Entonces Lo tienen muy basado En su propio trabajo Entonces Reviews con muchos planos Muy bien elaboradas Con muy hablado No examinan el móvil Tan a fondo Como Tolo Pero las reviews Son muy profesionales Lo tienen hecho Como si fuera un trabajo Bueno Que es un trabajo El siguiente es Suprapixel Bueno hace mucho que no veo este canal El canal de Nicholas Fishman Pero Por lo último que yo vi Era un canal que estaba Bastante bien currado Con una celética Bastante bien Buena calidad de vídeo Buenos audios Y El canal no tengo nada Que Que reprocharles Yo creo que ahora es un canal Que está bastante bien No creáis que voy a empezar a hablaros De lo que dije Hace dos o tres vídeos A ver Yo dije Porque alguien me dijo Que si iba a hacer una colaboración Le dije que yo no lo creía Por lo que yo hablé con él Hace dos años En un correo Pero no que yo tenga nada Con Nicolás Firman Ni que me caiga mal Nada A ver Vamos con la siguiente pregunta ¿Qué onda soy, Alex? Pregunta Hey Infoes ¿Crees que debería Crees que debería hacer ¿Qué crees que debería hacer Microsoft Para subir la cuota de Windows Phone Y Windows 10 Mobile Saludos desde Venezuela? Pues Pagar Prácticamente pagar es Decirle a Samsung A Sony A HTC Decirle Tu book insignia Sácalo con Windows 10 Mobile Te voy a dar a todos los desarrolladores Para que saques Windows 10 Mobile A los desarrolladores de Burger King De McDonald's De todas las aplicaciones que hay Y decirles Oye Te voy a dar todas las herramientas Y todo lo posible Para que saques una aplicación Para Windows 10 Hacer Tiendas Como las que hace Apple De Microsoft Hay en Seattle Creo que hay una En Estados Unidos hay una Pero Bien Que tú vayas a comprar un producto Y si se te rompe Tenga el servicio Eso lo tienen que hacer Y de aquí a 4 o 5 años Pues te estarán En un nivel alto La pantalla se va rápido Vamos con la siguiente pregunta Que la hace Kevin Giraf Gómez Bartolo Hola Infoes ¿Qué sistema operativo PC Sea mejor para ti? iOS Windows O Linux Y me gustaría una colaboración Con el canal WinFoneCloud Saludos desde México WinFoneCloud Si va al Mobile World Congress Podemos hacerle alguna cosa Si no Bueno No estaría mal Decírselo Yo no tengo ningún problema Escribirles en su Twitter O en eso O en su canal Que queréis que colabore conmigo Y que se ponga en contacto conmigo Y yo colaborar con él Sin problemas A ver Esos 3 sistemas operativos El más estable Linux No te da ningún fallo Pero claro Tiene sus limitaciones Si quieres Estabilidad Y más o menos Que te vaya Todo bien Aunque ya están también Teniendo algún fallo Pero vale dinero iOS Vale Si quieres jugar Ser un gamer Y juegos y todo eso Windows Porque casi todo La mayoría de los juegos Están en Windows Vale Esas más o menos Las 3 Vamos con la siguiente pregunta La hace Leandro Bazarla Este me suena De haber hecho otra pregunta Hace poco Oren Fues ¿Crees que Si Steve Jobs No hubiera fallecido Y siguiera al mando de Apple Hubiera lanzado teléfonos Tan grandes Además hace tiempo Que no presentan Una gran innovación ¿Opinas que Que fue la mente creativa De la compañía Saludos A ver Por partes Si hubiera hecho Móviles tan grandes Hombre Joder No se que pasa Siempre que me pongo A hacer el vídeo Me pica la pierna A ver No lo sabemos El mercado va Con pantallas más grandes No se si lo hubiera seguido A ver Era un poquito a cabezón A lo mejor hubiera seguido Aunque el mercado hubiera sido Pantallas grandes Y hubiera dicho No no Las pantallas tienen que ser Pequeñas A lo mejor No lo sabemos Eh Además hace tiempo Que no presentan Ninguna innovación Hombre El Free Touch Es una innovación grande ¿Vale? El El asesor de huella de actividades Que presentaron anteriormente Es una innovación grande Todo el mundo ya está Pondiendo asesores El Free Touch Si se implementa bien Hombre Yo creo que si que está Haciendo alguna innovación ¿Eh? Lo que pasa es que no No se arriesgan A una cosa grande Y creo que fue la mente creativa A ver ¿Sabes qué pasa? Que solo vemos los aciertos Pero este y yo se pegó Cada batacazo Si te vas a la historia De la compañía Y ves todos los errores Que tuvo Tuvo un montón Lo que pasa es que Ha surgido más Ha pasado más Lo que tuvo a favor Pero también Se ve dibujada Estacazo que lo veas ¿Eh? Luego la siguiente Pregunta que le hace Bernardo Joder Voy a tener que beber aquí Vaso de agua Porque como no corto el vídeo Lo hago seguido Se me seca un poquito la lengua Bernardo Peralta Dice Hola Info Saludos desde Chile Tengo una consulta ¿Cuándo llegará la aplicación De Windows 10 Mobile A Nokia Lumia 520 Y con respecto a Android ¿Qué me recomiendas? ¿Moto G 2015 O Samsung J7? A ver Una Una apreciación No me preguntéis Por las actualizaciones ¿Por qué? Primero porque no lo sé Pero es que incluso Los de tu país Tampoco creo que lo sepan Porque es que mira Tienes que saber el modelo De tu dispositivo Y tú dirás No, luego es M520 No, porque ahí De M520 habrá Varias versiones Tienes que saber ¿Qué operador tienes? Es que son tantas cosas Hay un operador Que saca la liberación Antes que otro Si es libre Si es de pago ¿Qué país es? O sea, entonces No se sabe No se sabe Tendrías que hablar con tu operador Y decirle Oye, ¿cuándo vais a sacarla? O si es libre Miradlo a los foros de Microsoft ¿Moto G 2015 o Samsung? ¿Moto G 2015? Los Samsung De gama media Bueno, al menos estos nuevos Que ya son gama media Bastante buena Pero de gama media O gama baja Son una mierda Samsung tiene cuatro teléfonos bonos Samsung Galaxy S6 S7 Son los grandes Los Note Y esta gama que es bastante bien Ya además teléfonos no valen para nada Vamos con la siguiente Venga, ahora sí Ala, venga La pantalla Hace lo que le da la gana Siguiente pregunta Vale Wine Tutoriales PC Nos dice Lumia 575 Galaxy Prime Lumia 575 Que los Galaxy Y esos bajos No valen para nada Ángel Sosa Hola Miguel Saludos Una pregunta ¿Me recomiendas cambiar El LG G3 Style Por un Lumia 640? No El LG G3 Es mejor que el Lumia 640 Saludos de México Y buen contenido para el canal El LG G3 Los LG G3 Los tope, tope, tope Como dicen estos Los tope de gama Vale Es aquí Los tope de gama Estos Son así Son mejores Son mejores de LG Y esos que Que un Galaxy Que un Lumia Vamos con la siguiente pregunta La hace Dani 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 Martínez ¿Harías un análisis De la Surface Book O de algunas tabletas? He checado uno Que otro vídeo En tu canal Pero no sé Si tú Haces análisis De ese tipo De dispositivos Un saludo Desde México Gracias por contestar A todas mis dudas A ver Del bug He hablado con Microsoft Y no tienen unidades Parece que no van a Traer unidades a España Todavía Vale De la Surface Pro 4 Si quieres He pedido una Una tablet A ver si me la traen Y hagan análisis La Surface 3 Si que tengo El análisis En mi canal Y luego De portátil Voy a analizar Un Toshiba Y un Asus ¿Vale? Para que Que lo sepáis Que si que analizo Pero me dejan Pero me dejan Me dejan menos ¿Vale? Vamos con la siguiente pregunta Android Android for you Y win Android Nos pregunta LG G3 Versus LG G3 2 ¿Qué quieres que haga un versus? ¿O qué? LG G3 2 Yo prefiero LG G3 2 Porque es un poquito Más avanzado O sea Más avanzado Que es posterior Lo de la curva LG G3 2 A mí me gusta más A mí ¿Vale? La siguiente pregunta La hace Android Andromachine Y dice Hola quisiera saber ¿Cuáles son las tiendas Para ti Las más confiables Para comprar un móvil chino? ¿Y cuál es para ti mejor? ¿El Xiaomi Redmi Note 2 O el iPhone P90? Yo prefiero Xiaomi Por las estaciones que tiene Por la Por Miui Que me gusta más Prefiero Xiaomi de los dos Y las tiendas Pues a ver Está Jarvez Está Igogo Está Gitvida Está Alibaba Está Banggood Casi todas son fiables A veces decimos Es que pagamos aduanas A ver Eso no tiene nada que ver Con la compañía Yo te mando un producto Y si tu país Te quiere cobrar aduanas Yo qué culpa tengo Y si el transporte Ha perdido el bulto Yo qué culpa tengo A ver La compañía O sea La tienda Esperad Esperad Un segundito Esperad La tienda No tiene ningún problema La tienda Te manda el producto Luego lo que haga Tu compañía De correos O lo que haga Es que dices Es que me he pegado aduanas Esta mierda Tienda ha hecho una mierda No, no Preguntadle Las aduanas de tu país La tienda Que tiene que ver Con las aduanas O me ha llegado tarde Preguntadle Del transporte Porque ha llegado tarde Es que la tienda No tiene nada que ver Vamos con la siguiente Pregunta que le hace Xbox Arcades By Tigre Tigres Porque me imagino Que el 5 es una S Hola Miguel ¿Crees que Una de las razones Por las que no ha despegado Windows Phone Es por la falta De publicidad O es que Las operadoras Prefieren vender Un Android Al cual ellos Pueden poner Sus aplicaciones Preinstaladas Y no la pueden borrar A ver Vodafone Pone sus aplicaciones En los teléfonos Con Windows Phone ¿Vale? Aquí en España Por ejemplo Sí Porque yo me acuerdo Del 830 Que venía con aplicaciones A ver Es que Se vende más Un teléfono Con Android Que un teléfono Con Windows Phone Si Samsung Galaxy S7 S6 S5 HTC One M9 HTC A5 Sony Xperia Z5 Lo sacaron Con Windows Phone Pues te diría Un poquito más de salida ¿Vale? Vamos con la siguiente Pregunta que la hace Glow Yo tengo varias preguntas Bueno la primera Dice ¿Crees que la marca Xiaomi Se extenderá a Europa O se van a quedar en China? Xiaomi está en Alemania Xiaomi está en Francia Y en Latinoamérica O sea que está en Colombia Y en Brasil ¿Vale? O sea que se está extendiendo ¿Vale? ¿Qué le recomendarías A un canal de smartphone Del mismo estilo Que el tuyo Que acaba de ser creado? Quiero crear uno Pero no sé cómo empezar Gracias ¿Tienes pensado Hacer algún vlog Mostrando tu cuarto Donde haces tus vídeos Y tal? ¿Cuándo crees que llegarás A los 50.000 suscriptores? Dale like Para que lo vean Viva Lenny Face A ver La primera La de Xiaomi Ya te la he contestado A ver Lo primero que te recomiendo Para un canal Tengo un vídeo ¿Vale? Miraré mis vídeos Tengo un vídeo O dejaré por aquí Una etiqueta Tengo un vídeo Diciendo cómo crear Un canal de YouTube Y todo ese rollo ¿Vale? Pero te recomiendo Te buscas un nombre Y seas muy constante Te hagas un banner Y te creas dos redes sociales Facebook y Twitter Con el mismo nombre Y seas constante Subiendo vídeos ¿Vale? Y te grabas con tu móvil Puedes hacer que te compres Ninguna cámara Te compras un trípode Este de 4 euros Y pones el móvil así Y te grabas con tu móvil Y si puedes comprar Un micrófono barato De 7-8 euros Y a correr Y ser constante ¿A los 50.000 suscriptores? Pues me gustaría Esa era la última pregunta ¿No? Esa era la última pregunta Me gustaría llegar En diciembre de 2016 Me gustaría llegar Todo depende de vosotros De si este vídeo Si todos los vídeos Que yo subo Lo dais like Lo compartís Por Facebook Vuestro Facebook Vuestro Twitter Si habláis de A vuestros amigos De mi canal Pues yo iré creciendo Quiero llegar Quiero hacerlo En diciembre de 2016 Me gustaría llegar A los 50.000 Pero depende de vosotros Yo hago mi trabajo Que subir vídeos Y vosotros Son los que tenéis Que darle A la promoción Y la publicidad Nada chavales Dejadme aquí abajo Los comentarios Para el siguiente Info de Responde Que será el siguiente sábado Preguntas relacionadas Con el Mobile World Congress Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Síganos en Facebook Síganos en Twitter Hasta luego Chau